Producción Espegazo para México y la Unión Americana Sonido constelación, sonido masterboy, sonido tiboné, sonido la changa, sonido fantasma, sonido mancata, mister chocke Vamos a bailar la curia Hasta allá, hasta allá, con el copú Chicos de Kiss, Pachisetes, Pachiquita Are, hoy contigo Chese, echan un chico de humo Vamos a bailar, como dicen Pachitos Locos Para Choneses y para Chicos Santasmar Producción Espegazo para Adictos ¡Al texto! Esa noche para quien, onda Yes Por, la gente que es... Estadú, Jermés Bienvenidos, son Felipe del Progreso Esa noche para Gerra, tú la gente gol favor Te cola, látzo, vemos ese cico Ya llegó el chium dándole toda la gente de donde, San Agustín Clasco, hoy contigo Chester Lucky Fantasmeros, Ale Teresa Echemo, Escuinclas, Loca Esa noche, para el micro, Bailarín Clover Ode, Bien Inquieto Super, Upa, 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 S Malozo Venga el saludo para Felitos Niños, Vélez, La Pequeña Frizil, Su Amor Niñón STC, El Pequeño Genito Cisco, Esa noche El Piojo, Cisco Seltiojo Venga el saludo para El Gavechis, a Cajete Puebla Que bonito, Vélez, Goza Hola, Gatete Toluca, Presente Pequeño César Boy, Rimos, Vélez, Malocos, Discos Esos carnalitos Toluca Así suena, carnitos Para chicas en BDA Esa chica, Ale Es amor, Chisguetes Venga el saludo de Chelsea Suena 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 Se baila bonito Changatito Changuito Hola, Gatete San Luisito, Escob Escuelas Locas, La Tena Inquietos, Upa, Upa, El Malozo Esa noche para... Con cariño El Papá Dany De MAU, Chicos Locos Unos Quineños MG7 Miguelón Chicharrín Para Chiqui Pecho Zordas Ese mando Para la Talla Miquis MG7 Y contigo Cheser Suéltale 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 La chiquita NG Bernie Esa noche da visito Ay, sí señor Se ve el sabor Salud para los patitos Chupacabra San José Chepa Ese Chipa Chupo Pan Canelo Grifo Alien Jova King Con Globo Para Johnny Julio Toda la bandota Señor Capricense Se lloviendo el rock Che, che, che 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 Esos Piwe Amoso Mojito Angelinos Luqui Huepa Fantasma Morritos 312 París y Muñoz Para Quinto Aluche Extrativos del Sabor Se va Gerardito Hasta Coracho Suéltale Toys No